En el cielo, una hermosa mañana, en el cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Fuente Pella Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego a dormir cantar Y acercose luego, y acercose luego a dormir cantar Música Y este es el ruedijo, este es el ruedijo, este es el ruedijo, este es el ruedijo, para ser la mitad Música Un gigante contaba sus manos, un gigante contaba sus manos Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos en su paz Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos en su paz Música Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano, es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano, es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana Y la guadalupana, la guadalupana La guadalupana va a fuerte peña Y la guadalupana, la guadalupana La guadalupana va a fuerte peña